Otudín, otudín, otudín Café con pan, café con pan, café con pan Bocón, 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 bocón Hay kelembe, kelekelekelembe Que el hombre puta Que el hombre puta Que el hombre puta Que le, que le, que le, que le, que le en vez Que le, que le, que le, que le en vez Sola, siempre sola, siempre sola, sola y soledad Quiere lava, quiere plancha y no sabe nada Sola, siempre sola, siempre sola, sola y soledad Ay, manito Zambuela va y el hombre El humbo, el humbo es nomás El humbo, el humbo es lumbana Manito, el humbo es ya ya Manito, el humbo es tater Ay, manito Zambuela va y el hombre El humbo, el humbo es nomás El humbo, el humbo es lumbana Manito, el humbo es ya ya El humbo, el humbo es tater Ay, manito Zambuela va y el hombre Hay, manito Zambuela va y el humbo Ay, manito Zambuela va y la encuentra Sola, siempre sola, siempre sola, sola y soledad Quiere lava, quiere cosa y no sabe nada Siempre sola, siempre sola, sola y soledad Hoy María Lumbue, el hombre es guanangue Hoy María Lumbana, el hombre es guanangue Hoy canto ella ya, el hombre es guanangue Hoy María Lumbue, el hombre es guanangue Ay María Lumbana, así na'é 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 Hoy ayo, el hombre guanangué, hoy María Lumbana, hoy canto esta tan, el hombre guanangué, hoy María Lumbue, el hombre guanangué, ay María Lumbana, así nae, 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 Quiere plancha y no sabe nada Siempre sola, siempre sola, sola en soledad No mamá ya le da Siempre sola, siempre sola, sola en soledad Sola, sola, sola Siempre sola, siempre sola, sola en soledad Sola, siempre sola Yo sé, no hay un cero mamá